¿Qué es la importancia de la vida de una persona que ha luchado desde el frente sindical, desde los movimientos sociales, desde el intento de organización permanente de la izquierda colombiana desde hace décadas y hoy sigue en ese mismo objetivo? Jaime Duzán, cuando la bancada de la Alianza Democrática M19 caía, producto de sus propias peleas individuales y de una especie como de momento en la historia en donde el proyecto democrático que se había introducido con tanto éxito en la Constitución del 91 no parecía dar la respuesta a un mundo que se volvía indudablemente neoliberal desde el punto de vista ideológico. Año 93, años siguientes, en el 94 ADM-19 prácticamente desapareció del escenario electoral y ascendió Jaime y varios, me acuerdo yo, era como una especie de cambio, de guardia, de testimonio. Una serie de líderes, sobre todo el magisterio, asumieron las funciones de oposición, de crítica, que ya el proyecto político que había hecho la Constitución del 91 no podía hacer. Nosotros salíamos, él y yo se entraban y al final nos encontramos, nos hemos encontrado y desencontrado varias veces en estas décadas, pero al final de todo este tiempo, que termina con un triunfo de las fuerzas que hicieron la Constitución del 91, Jaime Duzán se ha mantenido bajo esas tesis de la construcción de una alternativa política para Colombia. Y hoy el que se convierta en el presidente de Colpensiones es también un homenaje a esos esfuerzos de toda la vida que poca gente realiza, que poca gente, como dice la canción, construye, porque en los devenires políticos es más las renuncias, es más el irse, es más el escape, es más ante las derrotas, los problemas incluso, los miedos, es más hacer un quite a la opción de construir y de luchar. Al final los pueblos no se cansan nunca y siguen luchando hasta que logran las transformaciones que se proponen. Aquí estamos al frente entonces de otra transformación. Las pensiones es un tema que ya hay que abordar en la discusión pública. Pasada la reforma tributaria que ocupaba el espacio del debate parlamentario y del país, hoy hay una serie de transformaciones que en nuestra opinión son fundamentales para lograr justicia social en Colombia, que tienen que ver con las leyes y que por tanto debe iniciar ya una discusión pública nacional con sus detractores, con la gente que apoya, con los espacios de la sociedad que son de millones y millones de personas, de buena parte de la sociedad colombiana estos temas van a tener un efecto. Hoy, ¿qué podríamos decir del sistema de pensiones de Colombia? Aprobado en la ley 100 de 1993, yo era joven parlamentario y voté en contra, voté no. Nuestra bancada votó no, la de la Alianza Democrática M19. Allí esgrimimos unos argumentos. Han pasado ya más de 30 años, más o menos exactamente, tres décadas, las leyes siguen vigentes. La ley 100 está ahí vigente, pero estos 30 años permiten, como no lo podíamos hacer en el año 93, sino simplemente predecir hoy, mirando ya desde aquí hacia el pasado, podemos hacer una evaluación relativamente objetiva de qué ha pasado en el frente de la justicia social ante dos derechos, la salud y las pensiones que decidió la ley 100 modificar. ¿Qué ha pasado? No voy a hablar de la salud, no es el momento en esta reunión, y sí, ya es el momento político, pero aquí nos podemos concentrar en las pensiones. ¿Tiene derecho a la pensión la persona que trabajando y cumpliendo los requisitos de ley y alcanza la edad para ello? Ese debería ser el primer motivo de evaluación. ¿Qué sucede con las personas que están trabajando hoy en Colombia respecto a su derecho pensional, a tener una vejez digna? Bueno, al final es para eso que existe algo que se llama pensión. Después de trabajar durante la juventud, la madurez, después de crear una riqueza a través del trabajo, una riqueza que no es sólo de la persona que trabajó, sino que incluso en una inmensa proporción ni siquiera llega a la familia del trabajador o de la trabajadora, porque él ayuda a hacer una riqueza que se vuelve nacional o que se vuelve particular con su vida de trabajo. Al cabo de eso, pues lo que se esperaría es el derecho a pensionarse. Eso existe en Colombia, en la práctica, no en las normas. Después de 30 años de aplicación de la Ley 100, ¿podemos decir con tranquilidad que en Colombia existe el derecho a pensionarse real? La respuesta es no. Los números de lo que tenemos como evaluación de estos 30 años siguen siendo similares a los malos números que existían en torno a cobertura pensional antes de la aplicación de la Ley 100. La Ley 100 no mejoró desde el punto de vista pensional nada. Si alguien tiene datos diferentes, que no lo diga, pero ese es el resultado después de 30 años. Habrá aquí una serie de argumentos, ¿no?, que todavía 30 años es poco, porque los trabajadores jóvenes que en aquel entonces empezaron a cotizar en los fondos privados de pensiones, pues todavía están trabajando. Podrían argumentar. Y que entonces no se ha aprobado el que el sistema creado allá hace más de un cuarto de siglo funcione. Pero lo cierto es que ya hay unos números poblacionales que permiten decir, y se ha publicado ya en investigaciones y estudios, que la inmensa mayoría de los cotizantes en fondos privados de pensiones, por el hecho de no lograr niveles salariales suficientes que debería implicar al menos un salario por encima en toda la vida laboral de cuatro salarios mínimos. Y aún así habría dificultades para que lo ahorrado individualmente se vuelva una pensión. Una pensión significa hasta la muerte y significa al sobreviviente. Esa masa ahorrada no alcanza. Y entonces lo que se ha vuelto práctica en Colombia y lo confundimos como pensión y no se aclara la diferencia, es que lo que va sucediendo es que se le devuelve al cotizante una vez pasan las semanas de ley, etcétera, la masa que ahorró. Pero no de una vez, como para que pudiera comprarse un taxi, sino en muy bajas cuotas mensuales, tratando de calcular ya aquí la ficción que eso alcance hasta que se muere la persona, simulando una pensión. Si eso no alcanza, porque fue muy poco el ahorro en la vida, porque como la mayoría del pueblo trabajador de Colombia no ganó ni siquiera un salario mínimo en promedio en su existencia, la mayoría de los colombianos les pasa eso. Entonces, nunca habrá una masa laboral, una masa monetaria suficiente a menos que el Estado ayude y ponga del presupuesto para que pueda haber algún tipo de ingreso después de cumplir los tiempos para pensionarse. Le toca al Estado. Bueno, entonces, si le toca al Estado, ¿por qué no sinceramos la cosa? En vez de decir mentiras, ¿cierto? No, pues lo que están haciendo señores y señoras es un sistema de ahorro forzoso. No le llamen pensional, llámenle sistema de ahorro forzoso, por medio de cual unas instituciones financieras ganan una comisión X por administrar unos recursos que no son de ellos, de gente que trabaja, a los cuales les han sacado una parte de su salario y a los empresarios otra de manera forzosa a través de una ley. Y han jugado con esa plata, bien o mal, no es el problema, pero eso no se llama un sistema pensional, eso no da pensión. Le devuelven a la gente el ahorro después, pero menos que cuando uno abría una cuenta de ahorros, que cada vez, cuando uno abría una cuenta de ahorros voluntaria, cada vez que uno quería, quitaba parte de los recursos en el monto voluntario. Aquí no es voluntario, aquí no se pueden retirar los recursos, es una cuenta de ahorro diferente. Si el propietario de la cuenta quiere que 100 por ciento de lo que hay ahí ahorrado pase a su bolsillo, no puede. Tiene que hacerlo en cuotas pactadas con el banco. Y entonces se trata de discutir con el país si se puede construir un sistema que dé pensión. En Colpensiones hay un sistema que da pensión. Esa es la otra parte de la evaluación. Claro, la persona que quedó afiliada en Colpensiones, tenía diferentes nombres antes, hoy tienen derecho a la pensión. Hay una garantía de pensión. Si cumplió los requisitos de ley que estableció esta Ley 100 y sus reformas, que ha habido muchas en el sentido de ampliar la edad para pensionarse, si cumplió esos requisitos, Colpensiones da pensión. No es que devuelva un ahorro a ver qué fue lo que alcanzó, no, da la pensión. ¿Cuál es el problema hoy? Que al tener un sistema de cotizantes en fondos privados, que son la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que cotizan, y un sistema que sí da pensión, pero sin cotizantes, es el Estado el que está pagando las pensiones en Colombia. Por todos lados está pagando las pensiones en Colombia. Incluso buena parte de la rentabilidad de las cuentas individuales de los fondos privados las está pagando el Estado a partir de los tres TES que esos mismos fondos compran de deuda pública nacional. Entonces, lo que estamos es caminando a un mundo en donde no se le garantiza pensión a las mayorías, a menos que el Estado entre con su presupuesto a solucionar el problema, y el Estado mismo va quedando en una situación de difícil equilibrio fiscal, porque su mayor gasto compite con la deuda, son las pensiones. Entonces, el Estado sí gasta, pero la plata va para otro lado. Y así nos vamos manteniendo. Cuando el Estado gasta, quien está gastando es toda la sociedad colombiana. Toda la sociedad colombiana está pagando las pensiones de quienes hoy tienen, y hay que decirlo así, ese privilegio, porque no es un derecho, es un privilegio del que puede lograr, el que tuvo la opción de decir me quedo con pensiones y no me voy al fondo privado, o el del fondo privado, porque su fondo no le va a pagar pensión, le toca recurrir al Estado. Esa es la reforma que queremos discutir. Nosotros hemos hecho la propuesta de un sistema de pilares. No es una invención mía, se ha discutido en el mundo. Muchas entidades muy conservadoras lo han propuesto como discutible, como viable el Banco Mundial. Se introdujo la discusión en Colombia. Yo fui uno de los que propuse eso cuando era congresista. Fede de Desarrollo lo ha discutido. Mucha gente acepta que lo más coherente es tener un sistema de pilares. ¿Qué es? Que el fondo público está correlacionado con los fondos privados. Es decir, que no son dos mundos apartes, sino que hay un primer piso, un segundo piso y hasta un tercer piso. Y la cotización se divide allí y hay un sistema entonces para garantizar la pensión. ¿Qué nivel de piso, qué cantidad de salarios mínimos trae cada piso, cómo los procedimientos, etcétera? Esa es la materia de la discusión. Lo queremos poner como una discusión al conjunto de la sociedad con la ministra del Trabajo. Y ahora usted entra a ese proceso que va a ser interesante. En 1993 fue muy interesante, la verdad se ha dicho. El ponente del proyecto era Álvaro Uribe Vélez y la autoría era el gobierno de César Gaviria. Era el inicio del pensamiento neoliberal haciendo política pública. A partir de ahí, dominando todo el escenario nacional como lo dominaba en el mundo. El mundo está hoy en una crisis inmensa. Ese modelo neoliberal ya no funciona. Si alguien quiere hacer una evaluación de lo que está pasando ya en estos momentos en la humanidad, encontrará que es que ya las políticas del Estado que se están implementando en muchos países de la tierra, muy poderosos, incluidos los Estados Unidos, ya no se le puede llamar neoliberal. El cambio climático no se puede resolver con el mercado. Hay que hacer grandes inversiones públicas, mundiales. Hay que planificar la transición energética. El sistema financiero entró en unas burbujas y unas crisis desde el 2008 que ha hecho incluso que muchos Estados hayan nacionalizado bancos. Hoy tenemos una crisis de alimentos que demuestra que no era cierto que el hambre en el mundo se podía superar completamente a partir de una libertad de mercancías agrarias de las que fuimos víctimas en Colombia porque dejamos de producir maíz, dejamos de producir el arroz suficiente. Y hoy tenemos unas consecuencias que se miden en hambre. Hoy el hambre crece en el mundo. No era cierto que simplemente y sin Estados se pudiera acabar y el hambre crece en Colombia. Y nos toca actuar, nos toca actuar como Estado para poder superar esos problemas. Pues hoy decimos, igual que no fue real la promesa de un mundo sin hambre a partir de los grandes tratados de libre comercio, de la Organización Mundial del Comercio, etcétera. Hoy tenemos que decir que esa promesa que se hizo por parte de ponente y autor de la ley 100, de un sistema pensional que garantizará universalidad, es decir, que cualquier persona que ingresara allí y cumplido los requisitos tendría pensión, eso no se cumplió. Se incumplió esa promesa. Y ahora se trata de construir un sistema pensional que lo haga. Siempre dependerán de los niveles de productividad de una economía y de la construcción de crea, de riqueza de una sociedad, es decir, de su nivel de trabajo. Siempre dependerá de eso, pero que se abra entonces la discusión con la ministra del Trabajo, Lorinés Ramírez, que ya ha iniciado espacios de discusión de este tema, donde entren quienes están de acuerdo con nosotros y los que no, y ahora con Jaime Duzán Calderón. pues se ha abierto el espacio de la gran discusión pensional en Colombia. Felicitaciones, Jaime, y gracias a todas y todos ustedes.